bienvenidos una vez más a nuestro canal un ahogado contra la demagogia y bueno si en efecto este vídeo es sobre pedro sánchez y que si va a ser presidente para 2020 pero bueno antes quiero deciros que sigo en esta tierra maravillosa que es tenerife es increíble es una tierra maravillosa y que el día 28 este sábado hemos quedado en los cristianos todos que queréis venir mandadme un correo está abajo bueno el correo en el que os podéis apuntar y venga vamos a vamos a explicar en este vídeo el horror que nos espera para 2020 con pedro sánchez presidente y los ministros y ministras que nos espera venga vamos a ello en efecto bueno como recordaréis pedro sánchez llegó a presidente del gobierno en bueno en 2018 no en junio de 2018 y va a entrar a 2020 como presidente ya 2018 2019 2020 algunos creen que esto no es una dictadura pero bueno vale vamos a vamos a ir un poquito más al grano bien este hombre que en 2018 con una moción de censura 100 teniendo aproximadamente 80 diputados o sea que los ciudadanos no le apoyábamos en absoluto al psoe llegó a presidente del gobierno y se cree que esto es democracia cuando una minoría que simplemente tiene 80 diputados consigue que su líder sea presidente del gobierno y aún no ha dejado de serlo y lo va a ser ahora en 2020 creemos que es una democracia algo falla porque a ver 80 diputados presidente y ahora me diréis no es que bueno es una democracia representativa y claro entonces se entiende que el que tenga muy pocos diputados llega a presidente no lo creéis ni vosotros 80 diputados presidente eso no es una democracia vale esa democracia es cuando el poder está en manos del pueblo no en una minoría bueno vamos a lo que íbamos que me disperso un poco bueno pues vale en 2018 este hombre llegó a presidente y bueno ya se le ocurrió desde junio de 2018 pues ya en abril de 2019 convocar elecciones no bueno a ver si conseguía apoyo del pueblo porque bueno ya que es una democracia o quiere parecerlo pues bueno y entonces qué es lo que le pasó pues que no tuvo no tuvo suficiente apoyo cago en la mar entonces qué es lo que hizo bueno intentó pactar con podemos yo dije que iba a haber siguientes elecciones pero dije nada más que acabaron aquellas y lo podéis ver en mis vídeos porque es que vivir está ahí diciendo va a haber nuevas elecciones me dicen pero tú estás loco si está pasando con podemos fijo que va a haber que ya va a haber un pacto y no va a haber elecciones porque de aquella si podían hacer un gobierno bueno pues yo lo dije y veis mi vídeo ahí y yo anticipé que iba a haber unas nuevas elecciones bueno pues qué es lo que ocurrió que hubo nuevas elecciones efectivamente hubo unas nuevas elecciones como hemos visto en noviembre de 2019 unas nuevas elecciones vale en las cuales ha conseguido el mismo apoyo que antes en escaños pero bastantes menos votos y su socio preferente pablo iglesias ha conseguido aún muchos menos escaños y muchos menos votos pero ahora ya se cree con el derecho de exigir unos ministerios para sí la vicepresidencia sí 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 para su pareja irene montero que es bueno la portavoz a lo digo y bueno me da igual ya se considera portavoz a pues yo le llamo portavoz a de su grupo pues concretamente también un ministerio en este caso creo que es el de igualdad por lo que me han comentado va a ser de igualdad que antes la portavoza era su anterior novia esto es casualidad o sea a ver vamos a ver si nos centramos esto es casualidad que su anterior novia fuera la portavoza que cuando cambia de novia ahora sea irene montero esto es casualidad y que una persona con méritos nulos como irene montero y vamos bueno como para él llega ministra también es casualidad por lo cual pedro sánchez va a seguir de presidente en 2020 porque no sé seguro pues es seguro porque si la polla esquerra republicana de cataluña lo cual no está aún seguro pero puede ser es probable podría ser pues él entonces será presidente me metiendo de ministros y ministras pues a gente tan increíblemente nefasto como pues alberto garzón que no tiene ni idea de nada que no trabajó en su vida bueno todos estos parásitos no irene montero su novia el propio paul iglesias que simplemente dio clases en universidad tres años y de sustituto y bueno pues ha conseguido llegar ahí donde ha llegado porque bueno pues porque miente muy bien y bueno pablo chenique también parece ser que es ministrable pues bueno porque también es una persona muy mentirosa todos los para ser político tienes que ser parásito saber trepar y saber mentir y entonces consigues un puesto de poder pero claro ya sabéis que yo considero que esto es una auténtica basura de sistema donde los políticos son los más parásitos ineptos ineficaces mentirosos y trepas llegan a los puestos de poder esto significa que el sistema es absolutamente vamos corrupto absurdo y sin ningún tipo de sentido pero bueno es el sistema que interesa que siga porque así los parásitos pueden seguir parasitando de nuestros impuestos y viviendo como dios a nuestra costa no miedo da si efectivamente miedo da tener a una ministra como irene montero de igualdad pero bueno hemos tenido vicepresidenta carmen calvo no o sea quiero decir que es que siempre pueden ir las cosas a peor cuando parece que no pueden ir a peor pueden ir a peor siempre pueden ir a peor personas sin ningún tipo de capacitación sin ningún tipo de currículum sin ningún tipo de experiencia en la vida laboral ni haber hecho nada de nada trabajando simplemente parasitando desde que son jóvenes en partidos políticos y en política parásitos pero esto habría que acabar con ello que desaparezcan los parásitos y además ahora mira hoy por ejemplo macrón ha sacado algo que me parece muy interesante se ha comprometido a derogar la pensión vitalicia para los expresidentes en francia a ver los franceses la verdad es que yo no es que me caigan bien porque no aprendí francés en su día pues porque realmente iba a Francia me sentía incómodo al no saberlo porque son tan franceses que si les hablas en castellano vamos te hacen totalmente el vacío y si les hablas en inglés también de modo que decidí aprender francés bueno y aprendí francés y bueno les hablabas en francés y más o menos te hacían caso bueno pues esta gente es verdad que hay que reconocer que la revolución francesa la liaron y cambiaron la historia de occidente y ahora están con los talecos amarillos que aunque aquí no se dice mucho en España porque tienen miedo de que aquí se reproduzca con la huelga que hay de transportes ahora los talecos amarillos que llevan ya prácticamente un año vamos con unas protestas tremendas pues han conseguido por ejemplo Macro que ahora lo que va a hacer es renunciar a su pensión vitalicia tanto de 6.000 y pico euros como presidente del gobierno como consejero del consejo del tribunal constitucional a ver en España es prácticamente igual aquí es presidente del gobierno tiene también unos 6.000 o 8.000 euros según lo deja aunque esté un día bueno pues ya tiene esa pensión vitalicia o llamarlo sueldo vitalicio lo que queráis también aquí tiene otros 8.000 como consejero del consejo de estado aparte que tiene dos empleados para siempre y un despacho para siempre coche oficial para siempre y viajes satis para siempre bueno esto es lo que tiene un expresidente del gobierno algo inaudito porque no tienen por qué tener privilegios deberían ser empleados públicos o sea simplemente que hagan su trabajo y punto no sin privilegios bueno pues Macro se ha dado cuenta de que obviamente ahora con el tema de las pensiones que se está intentando instaurar en Francia pues bueno la gente lógicamente está hasta las narices de los privilegios de los políticos y es normal aquí también teníamos que estar hasta las narices de los privilegios de los políticos porque por ejemplo cuando aquí viene Pablo Iglesias y dice no es que yo renuncio al no sé cuántos por ciento de mi sueldo vale y me lo devuelves a mí ah no me lo quedo en el partido es que son igual que los de Libres los de Podemos porque claro esto es como si Ana Botín la pues bueno la presidenta de Santander dice no solo vamos a repartir de dividendos el 40% de los beneficios el otro 60% nos lo quedamos en el banco Santander pues lo que hace Pablo Iglesias es lo mismo dice no es que solamente nos vamos a repartir como sueldo para nosotros un porcentaje de lo que ganamos el resto nos lo quedamos en Podemos entonces es lo mismo lo que hace el Santander lo que hace una empresa de Libres simplemente lo que hacen es no repartir dividendos pero se lo queda en ellos no revierte de nuevo la sociedad es vamos es tomarnos por tontos lo que hace en Podemos es decir no es que no 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 cobramos más que hasta aquí que aparte es mentira porque bueno luego ya sabéis exactamente cómo va este tema y por qué les interesa tanto subir el salario mínimamente profesional porque claro como cobran en función del salario mínimamente profesional pero bueno luego tienen las complementos no los cuentan ahí bueno ya haré un vídeo sobre eso pero bueno a lo que vamos y lo que digo que al final se lo quedan ellos exactamente igual 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 porque no nos lo devuelven lo que hacen es quedárselo en su empresa lo que hace Santander cuando nos reparte dividendos y se lo quedan en su empresa de Libres pues es lo que hace Podemos no se lo reparten ellos pero se lo quedan en su empresa con lo cual pues qué más nos da a los demás pues si es lo que decimos en Podemos qué más me da si cobras dos salarios tres salarios o cinco salarios y a mí no me lo das y te lo quedas en tu empresa qué más me da bueno a lo que vamos Pedro Sánchez va a seguir de presidente del gobierno porque si la polla es que a la República de Cataluña obviamente bueno se abstiene va a seguir de presidente del gobierno pero si no también le va a dar igual porque va a seguir ahí va a seguir ahí mucho tiempo hasta que convoque nuevas elecciones y va a seguir de presidente si no no hay ningún problema a ver al ser una dictadura porque lo es porque una persona que no tiene el apoyo del parlamento ni el apoyo del pueblo y que se mantiene año tras año y este va a ser el tercero 2020 como presidente del gobierno a golpe de decretazo se llama dictadura se llama dictadura aunque a mucha gente le parezca raro y dice no con una dictadura es una democracia pero cómo es una democracia un tipo que ha llegado con 80 escaños que se sigue manteniendo sin apoyo del parlamento sin apoyo del pueblo y sigue y si no aún le dan el poder va a seguir elección tras elección esto es absurdo lo que tenía que ser aquí es que si un tipo como este no llega a un acuerdo tendría que dimitir directamente dimitir porque es un incapaz pero Pedro Sánchez solamente quiere mandar a toda costa y seguir mandando él es lo único que importa lo único que le importa es gobernar él quiere gobernar a toda costa y le da exactamente igual el precio pero él va a gobernar sí o sí y va a seguir gobernando y os lo digo yo también va a seguir gobernando os lo aseguro os lo garantizo Pedro Sánchez va a seguir gobernando en el 2020 le apoya izquierda o no le apoya si le apoya gobernará si no le apoya seguirá gobernando convocará elecciones cuando quiera y seguirá gobernando y él va a seguir gobernando sí o sí y va a haber los ministros y ministras que os digo antes o después y esto va a ser la ruina de España porque ahí mismo ha salido la noticia de que el déficit público ha vuelto a subir una auténtica barbaridad porque son unos manirrotos están despilfarrando el dinero que nosotros ganamos y que tenemos que pagarles como tributos esto es una auténtica vergüenza bueno compañeros os ha gustado el vídeo compartidlo y bueno pues ya os digo el futuro que nos espera en 2020 va a ser muy negro muy negro con un PSOE Podemos Esquerra Republicana que vamos estamos en sus manos con lo cual bueno pues creo que esto va a ser malo 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 no peor sobre todo porque no hay nadie que realmente piense por España todos los partidos políticos son unos partidos que realmente buscan solamente su propio beneficio el suyo de las personas que están ahí integradas a los partidos y por eso yo he creado el movimiento de la generación política de España porque hay que acabar con los políticos y los partidos políticos y que tiene que haber simples empleados públicos y acabar con los partidos políticos y la democracia en manos de los ciudadanos y nosotros decidirlo todo ¿queréis que es imposible? pues no es imposible miradlo en la web del movimiento de asocieros si queréis empleados públicos que no hacen bien su trabajo los despedimos simplemente empleados públicos empleados públicos nada más no autoridades empleados públicos a nuestro servicio el poder hermanos del pueblo nosotros somos las autoridades y ellos son los empleados eso es lo que no entienden y es lo que tiene que ser vea compañeros que os gusta y nos vemos en siguientes vídeos y bueno pues cuando podáis venid a Tenerife os lo recomiendo porque Tenerife es una isla maravillosa un auténtico paraíso que tenemos en España aunque esté un poco lejos de la península un auténtico paraíso un paraíso de las Canarias que si no lo conocéis venid porque de verdad es un auténtico paraíso España es maravillosa desde el norte del país vasco donde vivo yo al sur del todo que es las Canarias que estoy aquí ahora es una auténtica maravilla de país y tenemos que hacer que sea una maravilla de país para todos quitándonos de en medio a los parásitos de los políticos tanto los de España como los de la Unión Europea y su burocracia corrupta y que nos chupa como una sanguijuela y nos ha quitado nuestra propia soberanía mira compañeros felices fiestas feliz navidad pasadlo genial esta noche y nos vemos en los siguientes vídeos